Voy a hablar con el doctor del hospital del distrito Porque estoy sin aperitos y no se si es de calor Me acabo hasta el sabor y este capricho me mata De café con media lata no me puedo abastecer Y me tengo que comer medio quintal de batata Si me sirven mis abuelos platanos de desayuno Yo me como treinta y uno con diecinueve machuelos Una puerta junto y pelo yo me la como también Soru yo me como cien con diez libras de tomate Y veintiocho aguacates con malango y panapé A la hora de comida del hambre que se me pega Yo me como una panela de yuca y marota hervida Mando a servirme enseguida me di arroba de pescado Y el libre de bacalao no me dan para empezar Me da como bostezar y bastante hemos hablado Habiendo ya usted amarilla me como medio quintal Y pido sobre la sal veinte huevos en tortillas Cuatro yardas de morcilla y nueve de longanillas Si la mujer se desliza me la como tonto y ropa Y me largo al viento en popa mirando pa' donde se guisa Música 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 Música